El río Guayas es prácticamente todo para nosotros. El río Guayas es como una cancha de fútbol con el mejor césped. Su corriente tiene su magia propia. Es algo maravilloso, es algo que no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. La cantidad de espacio para poder remar en línea recta sin parar. El remo es una actividad que tiene cerca de 72 años aquí en Ecuador. Ya que existe una regata de una tradición que es la de Guayaquil Pozorja. Aprovechamos la fuerza de las piernas, que es la parte más importante en esta disciplina, más no los brazos. La sensación de impulsarse en el agua con la fuerza de uno mismo tiene, yo diría, una cierta adicción. Vamos a la vuelta a la Isla Santay como tomarnos un vaso de agua. Prácticamente conocemos muy bien el río. Todo el mundo ve la ciudad desde adentro. Todo el mundo va al malectón y viene al río, pero es diferente mirarla desde la Isla Santay o de otros sectores. Y uno ve una ciudad creciendo, una ciudad única, porque tiene un caudal tremendo, una anchura grandísima como es el Guayas.